¡Ajá! ¡Papá! Hola, hijito. ¿Cirley? Salió con tu mamá. ¿A dónde? Al Museo de Arte Moderno. Al Museo de Arte Moderno... a esta hora. ¿Y tú les creíste? Sí. Hijito, si me pongo a llorar, ¿cambiaría en algo la imagen que tienes de mí? No, papá. Yo siempre te voy a ver igual. Siempre te veo igual. ¡Yo ya tengo experiencia en esto! ¡Un fosforito! ¡A ver! ¡Uy! ¡Se apagó! ¡Nada! ¡No seas pesimista, pues, Nelicita! ¡Era sólo el primer fosforito! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Nada, ves! ¡Pero yo tengo recursos, pues! ¡Ay, no digas un experto, Gilberto! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Pues ahora vas a ver! ¡Con este papelito va a prender bonito! ¡Ah! ¡Lo ponemos ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, ya! ¡Ahí está! ¡Ya, ya está! ¡Pues ya ahí! ¡De ahí a que encienda la leña! ¡Ah! ¡Pero confía en mí! ¡Vas a ver! ¡Esto se soluciona! ¡Con un chorrito de yonqui! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero eso no es peligroso! ¡No! ¡Si sólo es un chorrito, pues! ¡Lo pongo en la copita acá! ¡Vas a ver la candela que se va a armar! ¡Ah! ¡Además lo hago yo a la manera de los chamans! ¡Mira y aprende, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Gilberto! ¡Gilberto! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Gilberto! ¡Ah! 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 ¡Pero cómo pudo haber sucedido esta mina que digra! ¡Ay, auxilio! ¡Socorro! ¡Llamen a los bomberos! ¡Hay que llamar a los bomberos! ¡Fuego! 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 ¡Ay, Gilberto! ¡Gilberto! ¡Venga en casa y quema la casa! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Socorro! 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 ¡Se quema la casa! ¡Venga en casa! ¡No tiene la casa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me va el novopero! ¡Ya me va el novopero! ¡Ya me va el novopero! ¿Hay alguien más en la casa? No, no hay nadie más. No, no hay nadie más. Qué raro. Huele a quemado. Pero yo solo quería prender la chimenea. ¿Qué cosas dijo Don Gil? Que las conexiones eléctricas estaban en mal estado. Ay, por Dios. ¡Monserrat! ¿Qué pasó con Monserrat? ¡Este en su cuarto! ¡No! 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 ¡Auxilio! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, auxilio! ¡Ayúdenme! ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? ¡No! ¡Pobre muchacha! Ya no hay nada que hacer. Solo rezar por su alma. ¿Dónde está el cuarto de Monserrat? ¡Sigue el segundo piso! ¡No! 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 ¡Monserrat! ¡Madrina! ¡Madrina! ¡Vamos! ¡Qué está pasando aquí! ¡Es Don Gil que intentó prender la chimenea con un poco de... Pero eso no tiene nada que ver. Hubo un cortocircuito y eso impresó el incendio. Felizmente vimos que se fueron a todo en el teatro. ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Nuestro héroe, Elucho! ¡Nuestro héroe, Elucho! ¡Elucho! 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 ¡Tres héroes por Elucho valiente! ¡Rara! 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 ¡Mi presibilidad! ¡Mi padrino! ¡Mi héroe! ¡Mi héroe! ¡Mirada llegó de su porte! ¡Lemos el club para todo el Perú! ¡Qué linda! ¡Qué linda y como el sol!